Estás cantando claro. Recuerdo Encadenado. Este va a ser mi single. Ah, perfecto. Recuerdo Encadenado. Lo que pasa es que ya he cantado todo el disco ya. No, pero es que es la idea, está bien. Pero sí. Pero nos vamos con el tema principal. Recuerdo Encadenado, que es el único cover que hice, que es un tema de Luis Miguel, de cuando tenía como 10 años, yo creo. Ya, perfecto. Y que bueno, que yo hice una versión nueva de esta canción que ojalá les guste a toda la gente. Amigas, amigos, estuvimos con Rodrigo Gaete, por supuesto, de Arrancagua. Tuvo la habilidad de dirigirse acá, a los estudios de la 88.5 Río Claro. Está con nosotros en Talentos de mi Tierra. Nos despedimos, nos encontramos el sábado. Como es de costumbre, a las 12 del día. Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti, a toda la gente de la radio. En los controles estuvo Mario Cofre hoy día con nosotros. Muchas gracias, Marito. Y échale para adelante nuevo con la canción. Eso. Bueno, gracias a todos. Me despido. Muchas gracias. Y cantamos la última canción. Pero claro. Recuerdo Encadenado para ustedes. Nos vemos. Un besito grande para todos los que nos acompañaron hoy día aquí en Radio Río Claro. Y por supuesto para ti, Juan Pablo. Muchas gracias. Te pasaste. Un gran conductor. Cuando tomo tu mano, siente alivio mi corazón y en mis labios tu nombre está como un canto de amor. Cuando miro tus ojos y tú esquivas mirarte en mí, algo escondes dentro de ti y eso me hace sufrir. Tengo una gran soledad por tu amor, quiero vivir y soñar y volver a empezar porque no quiero más. Por tu amor encerrarme a llorar, quiero borrar tu recuerdo y romperlo en pedazos volviendo a empezar. Cuando miro tus ojos y tú esquivas mirarte en mí, algo escondes dentro de ti y eso me hace sufrir. Tengo una gran soledad por tu amor, quiero vivir y soñar y volver a empezar. Porque no quiero más por tu amor encerrarme a llorar, quiero borrar tu recuerdo y romperlo en pedazos. Volviendo a empezar, quiero volver a empezar, quiero vivir y soñar y volver a empezar. Porque no quiero más por tu amor encerrarme a llorar. Quiero borrar tu recuerdo y romperlo en pedazos. Volviendo a empezar, quiero volver a empezar. Volviendo a empezar. Volviendo a empezar. En Río Claro, con el auspicio de ProQ Comunicaciones, tienda de licores 1925.